¡Suscríbete al canal! Cada uno. Como me decían Astridis el otro día que también... Ah, lo del arroz, sí. Pero todo lleva, cada cual, cada integrante de la familia lleva una cosa. Yo me encargo de los fuegos artificiales, de los cuetes, todas esas cosas. Vos sos un cuete. Y tu hermana también. Las dos juntas son terribles. Deben ser terribles. Y todo lo demás, la nona, tu mamá y todo, la comida y las pies. Todo, y hacemos tómbola porque, viste... Ay, qué divertido. Y por la gente grande se aburre. Viste que a las dos de la mañana por ahí los jóvenes nos vamos al boliche o vamos a festejar fin de año ya con nuestros amigos. Claro. Entonces para hacerlo más ameno empezamos, viste, mi hermana que es escribana, que está estudiando escribanía, la pongo de escribana arriba del escenario. Claro, como la nuestra, la escribana Messini, claro. Yo soy la locutora. Y vamos sacando números, damos cartones a todas las mesas y, bueno... Qué buena idea, ¿no? Y hacemos regalitos. ¿Y qué ponen? ¿Cosas de electrodomésticos? Ah, cosas chiquitas. Bien chiquititos, sí, sí. Ah, impresionante. Mi abuela, me acuerdo de la de Arequitos, se ganó dos años seguidos, no, dos fiestas seguidas. Para Navidad y Año Nuevo la misma planta, porque en el año... Es re vaga para cuidar plantas. Ay, mi amor. Entonces no se las llevó para Navidad. ¿La dejó? La dejó, pero si se las tontas, la dejó. Sí. Entonces dijimos, bueno, la vamos a volver a sortear. El segundo sorteo lo trucamos, obviamente, para que se la vuelva a ganar. Mano, me dice que yo no te tengo que poner el agua, las tengo que cuidar. No quiere. No quiere para no cuidar. No, no, no. Mano, me mata. No, no está planta ni animal en nada. Están a tu abuela, qué tesora. Sí, 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 debe estar mi abuela. Después me va a retar seguro porque la nombro. No, no, no. ¿No le gusta que la nombres? Es una persona especial. Es una persona que nunca entendió lo que me pasó a mí. O sea, no... Ella siempre me dice, ¿para qué te vas a vivir a Buenos Aires? Le digo, ¿qué te gusta Buenos Aires con toda la inseguridad? Todos los días matan a uno. Habla todo así. Es verdad. Tienes razón. Y yo le digo, Nona, yo trabajo allá. Y, pero, ¿cuándo va a dejar de cantar? No hiciste ya plata como para dejar de cantar. Yo le digo, no. Es una divina. Sí, pero no le gusta mucho el contacto con la gente. Nosotros vivíamos con ella antes. Y después nos mudamos porque venían y pintaban de grafiti la casa, ¿viste? O todo el tiempo le tocaban la puerta. Quiero un autógrafo. Y es medio antisocial. No, 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 para nada. Natana debe ser un carácter, personaje maravilloso. Yo la adoro igual, pero es un personaje... Es medio como, ¿viste? Con Gazaya, como la abuela de Gazaya. Sí, es así. Una vez me acuerdo que fue una parienta a visitarla y ella tenía un horno a Lenny. Esto te hablo cuando mi papá era soltero. Sí. Mi papá le compró la cocina nueva. Sí. Y ella no lo quería usar porque le tiene miedo a todo lo que es casa. A todo. Se caga de frío. Anda con 200 pullovers, pero nunca prende el calefactor. Y adentro la casa, o la ve con pañuelo y todo. No. Entonces, como vino la pariente, y lo que dice un pariente es distinto, le dijo, ¿por qué no vamos a estrenar la cocina? Hacemos un pollito al horno, qué sé yo. Claro. ¿Qué parece? Dice mi abuela. Sí, sí, bueno. Ponen el pollo, abren el gas y no encuentran, viste, cómo encenderlo. Cómo prenderlo. Entonces, la mujer esta que es pariente se mete hacia adentro del horno para ver si encontraba algo. Y cuando la cabeza de ella estaba ahí adentro, mi abuela dice, me parece que acá encontré el botón. ¡No! ¡Ay, no! Los pelos quedaron, las pedales. ¡Ay, Dios mío, me mueve! ¡Qué tesoro, tu abuela!